saludos mi gente y bienvenidos nuevamente a mi canal te habla carlos vega pero si este tu primera vez aquí y te gustan mis vídeos no olvides de suscribirte y darle clic en la campanita para que siempre reciba notificaciones que hay que subir un vídeo además me puedes seguir por todas mis redes sociales tanto como en facebook instagram y tic tac a carlos hd ya tv como ustedes saben a mí me gusta cocinar mi blackstone grito pues su página web había una oferta que compraba cinco artículos no importaba el precio y va a pagar solamente 50 dólares con envío gratis así que tuve que aprovechar le voy a mostrar las cosas que compré y tengo más excusas para cocinar y eso viene después de la intro esta es la cajita que me llegó hoy se tardó como una semana no fue tanto como abrirla y recuerden que pagué por cinco artículos pagué 50 dólares empezamos con el coding board coding board lo ponemos a la orilla y hace mucho más fácil cortar todos los productos todo lo que vayas a cocinar ya mismo lo probamos a ver es importante dos botellitas una de agua y una para el aceite compré un scrapper heavy duty para poder limpiar especialmente cuando uno hace tocineta hamburguesa mucho más fácil para cogerlo y para limpiar no sabía que faltaba algo la tapa un cuchillo un cuchillo un cuchillo que es para mí no de aquí de carmencita ni nada es para mí y cuatro bandejas para cuando tengamos invitados y hagamos un barbecue puede servirle a los invitados como no sacamos son bastante grandes vienen un set de cuatro estas nada más en las bandejas y el cuchillo está en los 50 dólares y eso es con el envío gratis o sea que prácticamente estas tres cosas me salieron gratis y son los precios que es no lo suben ni nada esos son los precios que es vamos a ver como se ve ahí en en el gruero cutting board como se dice en español no tiene el picador ok como podrán ver el picador como podrán ver el picador es plástico es bastante fuerte es grande lo ponemos aquí aquí cortamos todo lo que vayas a hacer el cuchillo que hay esto también para que esté seguro dice blackstone también aquí corta y de aquí se me está haciendo difícil meterlo aquí el scrapper para raspar para hacer la fuerza bastante limpiar bastante bien si tienes esto como yo las botellas caben perfecto pues las que yo tengo son pequeñitas entonces voy a estar llenando acá el rato por lo menos con estas luego no tengo que estar llenándolas constantemente de aquí sirve pones aquí le sirve a los invitados digo el set de 4 cuesta 39 dólares el cuchillo cuesta 20 dólares o sea que hay nada más ya estamos sin cuenta el resto es gratis si hay excusa para seguir cocinando así que si eres como yo que te gusta cocinar en el griddle esta oferta está brutal y creo que todavía continúa así que chequeen la página de ellos no me están pagando un centavo solamente le estoy enseñando para los que tienen un griddle así puedan aprovechar de esta oferta y como siempre si te gustó el video no olvides darle like dale share y será hasta la próxima mi gente muchas gracias 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 por ver el video.